¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás haciendo? Nada, ¿por qué? ¿Qué me estás haciendo? ¿Perdona? ¿Qué me estás haciendo? ¿Hola? ¿Qué por qué me estás haciendo? Hay que traer la paz en el mundo y para eso hemos salido a la calle para preguntar a varias personas. Pues para mí la paz es que todo el mundo se vive bien, que no haya conflictos entre países y que todo el mundo sea feliz. ¿Qué es para ti la paz? Pues para mí la paz es hacer las cosas que te gustan, como por ejemplo escuchar música o hacer deporte. Pero ya que me lo preguntas, estoy pensando que para mí la paz es ser profesora y que unas antiguas alumnas tuyas, después de bastante tiempo, pasen por tu casa, se acuerden de ti y te pidan ayuda para hacer trabajo. La paz es la tranquilidad de mi conciencia, saber que soy feliz sin lastimar a nadie y tener cerca a mis seres queridos, eso para mí es la paz. A ti la paz. La paz es la unión de varias personas sin guerra y teniendo respeto. La paz es muy bonita, sin guerra. La paz es muy bonita, sin guerra.